hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer cupcakes marmolados para ello vamos a necesitar 200 gramos de harina de trigo 120 gramos de azúcar blanca 125 mililitros de leche entera o semi 15 gramos de levadura química 15 gramos de cacao en polvo sin azúcar una cucharadita de vainilla dos huevos tamaño l y 100 mililitros de aceite vegetal lo primero que vamos a hacer es mezclar bien el azúcar con los huevos añadimos la leche y la vainilla y mezclamos un poco añadimos también el aceite y mezclamos de nuevo ahora vamos con los ingredientes secos añadimos la harina junto con la levadura y tamizamos previamente mezclamos bien hasta que no quede rastro de harina rebañamos bien los laterales vertemos un poco de la mezcla en otro bol y añadimos el cacao tamizando lo previamente y mezclamos bien ah 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 en una bandeja para Kiev vamos a poner cápsulas y rellenamos con la mezcla de vainilla más o menos la mitad de la cápsula ah Ahora, con la de chocolate, vamos a terminar de rellenarlas. Y con un palito o cuchillo, vamos a mezclar los dos colores un poco. Y así, me lo llevo al horno precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo, sin ventilador, por 20 minutos. Ya saben que cada horno es diferente, así que pinchen en el centro con un palito o un cuchillo y si este sale limpio, es que ya están. Y listos, unos cupcakes muy fáciles de hacer y están riquísimos. Espero les guste y se animen a hacerlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!